Me quedé boqueando como un perro Pensamos que te nos habías dormido No, 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 estaba ahí Me había colgado en prender el teléfono El batitubo ahí, en sí El Vanna saltaba por medio de la peluquería Se subió arriba del auto, ahí estaba enloquecido No, no, ya no va a atender Ciro Sí, no, pero ahí me mandó un mensaje Me dijo, che gato, prende el teléfono Sí, a mí también me dijo, gato, gato Llámalo, llámalo Con Y, por supuesto Ciro, hace falta poco Para que vengas a tocar acá a Bahía Blanca Una ciudad que te adoptó de alguna manera Y vos también la adoptaste a Bahía ¿Estás contento de volver acá a Bahía? Sí, sin duda Cualquier cosa que me lleve a Bahía Con cualquier pretexto Siempre me va a hacer feliz Está buena Me gusta mucho Me gusta la onda que yo pegué con el lugar Viste, ya Es un lugar que Que para mí ya Es para siempre, ¿no? Viste, cuando ya sentís que es así Está buenísima la idea De juntarse con Cadena Y aparte Regalar un disco con la entrada Contanos un poco Con lo que se va a encontrar la gente Que pueda comprar la entrada Para este recital Del día 13 Y lo bueno es que Ambas bandas Vienen ya Algunas presentaciones Anteriores Recientes De De materiales nuevos ¿No? O sea Cadena Sacó un EP Con Con canciones Con algunas canciones Y unos covers Y unas canciones propias nuevas Y Y Y Y Jauría Sacó No hace mucho Libre Muerto Y es la primera vez que llega A la ciudad con este material O sea Que Que Está bueno que Puedan ver a la banda Sonando con los temas nuevos Con Con una lista de temas Totalmente renovada Con ambas bandas En un En un estado bueno De O sea De Novedoso y renovado De De presentación de cosas nuevas Y aparte Con El disco Bajo el brazo Que es un disco Que hicimos entre Entre ambas bandas O sea Ya habiendo sacado Estos materiales Individualmente Cada banda Hicimos un material En conjunto Que se llama Un golpe de suerte Que es un título Que les pusimos así Debido a una canción De 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 Morris Que nos inspiró Y que tiene mucho que ver Con la Con la actualidad Que se vive En En el país La actualidad económica Y que bueno Justamente Cadena y Jauría Aúnan fuerzas Un poquito Para Viste Hacerle frente A esa crisis Ofreciendo también Una cuestión De dos por uno Jauría ya lo venía haciendo Con este disco Doble O sea Libro Muerto Es un disco Doble En uno Y bueno Y esta situación De dos bandas En una sola noche Bueno en este caso Es una situación Muy particular Porque también Porque también se suma A Jindeler Que bueno Que son una Grande amiga A ambas O sea Tanto con Cadena Como con Jauría Tenemos una relación Muy particular De amistad Y que nos gusta mucho Entonces me parece Como que se arma Una cuestión De De super clásico De De la noche Que se va a dar En un lugar clásico Que es el El bailotaje Que Que está más renovado Que está más lindo Más copado Y que nosotros Por ejemplo En el caso de Jauría Nunca habíamos tocado En el bailotaje Así que no Es una linda ocasión Y el disco Bueno Lo lindo de todo Es eso Que es una gran fiesta En la cual te vas a llevar Un souvenir Y ese souvenir Es el disco Un golpe de suerte Que son cinco canciones Interpretadas totalmente Entre Jauría Y Cadena Perpetuada Ambas bandas Mezcladas En todos los temas Excepto En En los que Tributamos A uno y a otro Es decir Lo que tocamos nosotros De Cadena Perpetu La canción de Cadena Perpetu La tocamos solamente nosotros Y la canción de Jauría La tocan solamente ellos Los otros tres temas Los tocamos Interamente Entre ambos bandas Y la verdad Que quedó muy contundente Muy divertido Con un arte de etapa Muy lindo Así que nada Eso Eso es un poquito La propuesta Se los dejó bien Calentitos cerebros Bailotaje El sábado Rompieron todo Acá en Bahía Así que se los dejó Bien caliente El amigo Víctor Ahí A ustedes Hace poco También sacaste el disco Como decías Vos libre o muerto Y es una rareza Lo de los 21 temas Ya no hay bandas Que saquen un disco Con 21 temas Esto se debe A que las bandas Seleccionan más O que ustedes componen mucho Nosotros tenemos La particularidad Que se han juntado Bueno Por sobre todo En esta segunda formación Porque Pichu Era más de componer El instrumento Y su producción sonora Que es como El fuerte de él Y ahí está muy a la vista En la primera producción Te podés dar cuenta De que tiene Una cuestión sonora Muy particular Muy linda Muy fresca Y muy con la marca De él Ahora con la entrada De Seba Lo que tiene Seba Es que él compone Entonces ya son Cuatro tipos componiendo Entonces No es que componemos Música solamente Tanto Ray Como Seba Como Mauro Traen música y letra Al igual que yo Y después yo me meto Un poquito en la letra De los demás Si es que necesitan Algún Nada Un empujocito Dentro del arco Nada más Pero realmente Vienen muy bien paridas Y un poquito Todos metemos En la mano En la canción Del otro Entonces es mucho El caudal Yo traigo Una cantidad de canciones Ray trae Muchas canciones También A la hora De encarar El proyecto Teníamos 38 canciones Y Tuvimos obviamente Que Digamos Hilar fino Y Hacer una depuración Una decantación Y descarte también Como para poder Laburar más firme Sobre menos canciones Y bueno En definitiva Terminamos laburando A pleno Sobre 24 Y a los últimos Tres que quedaron Un poquito Menos que las demás Quedaron afuera Para hacer 21 Y dijimos bueno Mientras entre dentro De una sola plata Y que no tengamos que hacer Un disco doble Que encarezca el producto Perfecto Y metimos todo en uno La compañía obviamente Siempre va a pretender De que De que guardes Todo el mundo Todo el contexto En relación a lo que es El negocio Entre comillas De la música Te va a pedir Que guardes Que no entregues Que especules Y que se yo Pero bueno Queríamos hacer algo diferente Y totalmente contrario A la era en la que se vive No criticábamos Y para nada Nos parece lógico Hacer 12 13, 14 canciones 10 canciones inclusive Pero nosotros Nada Estamos en la En una situación De banda Que es muy prolífica Entonces era Era bueno también Reflejar el estado De la banda Tal cual es Si porque lo que pasa Después es que Si esta canción Como decís vos Te guardas 10 temas Y las editas Dentro de No sé Capaz que un año Ni pico Ya no refleja La actualidad De la banda Por ahí ¿Pasa eso? Si sin duda Nosotros no vamos a poner Imagínate Si nos quedan 10, 12 canciones guardadas Seguramente Las vamos a empezar A tocar A recontratocar A manosear A meterla A sacarla Y al final Capaz que las terminamos Grabando de vuelta Me parece que También está el momento ¿No? Tiene mucho Mucho que ver eso Siempre le diste Un hermano A todas las bandas Acá de Vía Blanca Tanto Jindler Cerebrios Y varias bandas más Que nosotros Seguramente no sabemos ¿En qué te basás Para elegir esas bandas? Más allá de lo musical ¿Tiene que haber una onda Que trascienda lo musical? No Es la onda Con lo que uno pega También Yo siempre que puedo Tiro la mano Y ayudo A quien sea A pegar onda Nomás Y Y también El tiempo que pueda darle Últimamente Te digo Estoy como muy Al trote En mi vida Se ha vuelto Lo que más De esta O sea De estos tiempos Lo que más Me doy cuenta Que me está faltando Es tiempo ¿No? Entonces siempre Me pasa que A la hora de encarar Si una banda Me encarga Para che Me das una mano Me pones una voz acá O lo que sea Viste Una idea Y trato O sea De priorizar Un poco Lo que Lo que Lo que debo De pronto Que siempre tengo Dos o tres gandas Las cuales Le vengo debiendo Y me están esperando Que terminen De hacer De meterle las voces O los coros O lo que sea Para poder Abocarme bien Y hacerlo de ganas Y con onda Y no a las apuradas Y así nomás Viste Pero la verdad Que también me gusta Me gusta ayudar Y me gusta Me gusta el arte Y lo que la música Propone Y la La situación de amistad Y Complicidad de camaradería Que Que ofrece la música Como para abrirte A A otros estilos O a otra forma de componer Entonces está bueno Te metes en otro viaje En el viaje De otro 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 compositor En el caso de Bahía Viste Era más que nada La La banda particular Que tuve Con los pibes Celero Principalmente Con Jindler Por La amistad Con Con Mariano Con todo Con el Calga Con Mayna Con Mauro Todo el grupo De La banda de amigos Que tiene que ver Con Con California Y todo ese Ese lugar Donde pasa tanto Y tantas cosas Entre ellos Un montón de nombres De bandas Importantes Que están haciendo Un poco A la historia Del Del movimiento En Bahía Que ha crecido Muchísimo Que tienen Muchos Músicos Que Se han hecho En la calle En lo urbano Y muchos otros Que se han hecho En conservatorios Y se han Volcado A lo urbano A meter las patas En el barrio Y a la hora De escuchar De eso Es muy groso Parar de aleja Porque si loco Esto suena Con calor Con color Con Con técnica Pero a la vez Viste Con Con realidad No es Meramente Gente que está Leyendo partituras Sino tipos Que tocan Habiendo aprendido Habiéndose quemado Las pestañas En todo lo que es La banda Con Y después Van y las páginas Pero hay muy buenas bandas Seguro Sí Acá vemos Una banda Por lunes Cada vez que vienen A tocar acá Y escuchamos Un montón de bandas Y realmente A veces Uno no puede creer Que Bahía saque Estas bandas Pero tiene que creerlo Porque uno dice Che Está bueno Y es bahiense Está bueno Y es bahiense Está bueno eso Hay un montón Hay un montón Hay muchas bandas Que vienen sonando Y muchas ¿No? Pasan Ginellar Cerebrio Que yo Tamatase Misterio Borrendo Hacen Alma Los pibes Pitufo Ahí el Memo Galassi Que está siempre Ofreciendo A lo loco Cordero Por el otro lado También tirando Su banda O sea Hay bocha Tremendo No parás de contar Seguramente Tenés treinta bandas Gándole Los Kimberly Ahí el Walter Poe Siempre canta Ahora está haciendo Lo de señeros El Carva Tocando En todas las bandas Un baterista Por Dios El Carva Es un baterista Que Te lo llegan A ver acá en acción Y te lo fanan Viste en Buenos Aires Un día Un día vino a tocar acá Creo que se despertó El vecino Del décimo piso Para abajo Todos Le metí una polenta Tiene Unas ganas Se excedió Con las ganas Acá Pero bueno Es un fenómeno Aparte La onda Del loco Es un genio O sea No abundan Muchos bateros Que O sea Que creativos Viste Que escuchan música Muchos de los bateros Son más que Son de más Muy de técnica ¿No? Y El D es más completo Un tipo que está Más en En los arreglos vocales Un poquito En todo Está buenísimo Así que Es lindo Lindo Los cundemoles Hay un montón De Tiene para tirar Para arriba Loco Te ponés a nombrar Y hay mucho Acá no sé Si uno que es músico Pero te manda Un gran abrazo El Garza Creo que no puede tocar No puede tocar Ni el timbre El Garza Pero te manda saludos Por lo menos El Garza Al final le cuenta Y yo decimos ¿Dónde está el público? No Pero el Garza Me contaba a mí Cuando estudiaba Me dice ¿Sabés que me lo crucé A Ciro En el cochea Y paró con la bicicleta Y lo llevé en el auto Una alegría Y cuando subió Cuando subió a cantar Con ustedes Ya el Garza Dijo a partir de ahí No puedo morir Un genio Ciro Y la gente fanática Como el Garza De ataque Con lo que pasó El otro día ¿Se ilusiona un poco? ¿No se ilusiona? ¿Se los vio muy cómodos Todos juntos? Ah sí Lo pasamos de bien Porque en realidad La mecánica de llevarse bien Está ahí O sea Es como andar en bicicleta Viste Te subís Y eso va solo Viste Entonces eso ¿Qué indica? Eso indica que todo lo que hemos hecho Es real No hubo una careteada O sea Ni hablar Fue muy real Todo lo que El O sea El éxito De ataque El éxito no es Lo vendido La cantidad de discos Los lugares llenos Sino el éxito Es haber llevado adelante Un proyecto de vida Al menos en mi caso De 21 años Y también que estoy afuera Sigo estando adentro Igual Viste Como es O sea Siempre uno de afuera También Ayuda De otro modo ¿No? Mi presencia Estando en Jauría Para mí Eso siento yo ¿No? Que llevo arriba Del estandarte De ataque Porque si bien La relación Se fue frustrando Porque viste La vida Vos la vas usando A la vida Y se va gastando Entonces la relación También se fue gastando Y las cosas Viste No No venían del todo bien Entonces fue Fue gastándose Desgastándose Esa situación Pero En mi salida A tiempo También propició De que no se arruine Esa relación Es decir Que no se Mallogre Completamente Porque ¿Para qué? Para preservar el cariño Es como viste Cuando te podés separar A tiempo de una flaca Viste Claro Quedás amigo Y de vez en cuando No nos acostamos Un rato Bueno La otra vida Es eso Claro Bueno Por eso Lo que te digo yo Se ponía una flaca Y bueno Un polvito De vez en cuando Y claro Bueno Fue eso Más o menos Lo que Lo que nos sale bien Viste Entonces Estuvo bueno Estuvo bueno A mí me Yo lo que veo De la gente No es que No se ilusionen Especular Viste Si juntarse Y ese tipo de cosas Porque yo estoy Re contra cómodo Con Jauria Me llevo Estoy feliz Con los pibes Y por otro lado Estoy muy Muy ilusionado Con que Con el laburo Que han hecho ellos Que es un laburo Re caudillo Viste Llevar adelante Una situación De un De un integrante Que se va Que Entendés Pero no Que si se hubiese ido Mariano Luciano Leo Grupo Tenés que remarla Entonces Bueno Y más con el mío Que una imagen Que frontal Viste Que el tipo Que estás acostumbrado A ver al peladito Este cantando Durante Veintipico de años Entonces Los tipos Se pusieron los pantalones Y le metieron para adelante Entonces Eso yo Viste Lo aplaudo Viste Como sea Sabés lo que me parece a mí Que la gente Al contrario No es que especuló Sino que se puso contenta Porque por ahí Como decías vos Pensó que había algún desgaste Pensó que había alguna cosa Y se puso contento Los fans De verdad Los que no especulan De verte de vuelta De arriba con ellos Juntos Y que después haya comentado Que estuvieron charlando Y mucha alegría Se puso contenta La gente Exacto Nos quedamos de ríes Se la pasamos bien Con Mariano Nos hemos encontrado En las vacaciones pasadas De casualidad Por esas cosas de la vida Y hoy ya veníamos hablando Porque a veces Como hay buena relación Si a mí Alguien me pregunta Che mirá El otro día Un loco me preguntó Que quería incluir Una canción Una canción de ataque Y yo Mirá Esta canción La hicimos con Mariano Le tendría que preguntarle Entonces Lo consulto a él Entonces siempre tenemos relación Por una cosa Por otra Estamos hablando Pasándonos música Ahora que está en YouTube Nos quedamos de risa De las cosas Del pasado Entonces la relación está Y nos encontramos No sé En el río El otro día fui al río Estaba con mi piba En el río Aparece el loco Con su flaca Y nos quedamos de risa Ahí Y la pasamos re bien Es decir Esa magia está Está presente Y eso se cuida Quizá no va para Para un día a día Porque ya sabemos Como es Ya empiezan las cosas De viejo de cada uno Que ya somos viejos Las mañas Y qué sé yo Pero Este es eso Preservar El gran laburo Que han hecho ellos Como se llama Festejar Que es bueno Que Fabria también existe Que estamos para adelante Que también no se descarta Que en un futuro Hagamos algo De tocar Todas las bandas juntas De los ex Ahí Ray siempre está agitando Hacer algo con Todas las bandas Es decir El otro yo Ataque y Jauría Inclusive Ver si Si se prende hasta mi hermano Para juntar romanticistas Hacer como una mega fecha Pero bueno Eso es un lujo Viste Como para Unos años más adelante Viste Cuando también Cada uno se afiance más ¿No? Jauría está en pleno desarrollo Necesitamos un tercer disco También Una vez que pase Todo esta O sea Todo el desarrollo Que necesita este disco Que es un disco extenso Luego haremos un tercer disco Más fuerte Los atras Que necesitan Un nuevo disco Que va a afianzar Más al trío El otro yo También Estamos en la misma ¿Viste? Si seguro En momentos parecidos Claro Entonces eso Lo bueno Y hay una Muy buena onda De apoyo mutuo Entre todos Y Como se llama De diálogo Ha sido En todo aspecto Viste Desde los grupos Hasta los managers Para tratar de cuidar La fecha De no pisarnos Viste La fecha uno con otro A veces se da Que tocamos Viste al mismo tiempo En diferentes regiones De Buenos Aires O de la Argentina Pero bueno No se pueden evitar Pero siempre cuidándonos Ayudándonos Y en todo aspecto Y eso es lo que la gente Yo pienso que es eso Que la gente Cuando nos vio juntos Se dio cuenta De que estaba todo bien Y que no era para tanto Yo creo que fue así Ciro Te agradecemos muchísimo La llamada Esperemos que el sábado No esperemos Porque seguramente Esto va a pasar El sábado reviente Que sea rock Lleno con cadena Con jauría Con Schindler Y bueno Volve acá a tu casa Te estamos esperando Dale hermano A alegría de estar por allá Y ahí bueno Ahí vamos a estar compartiendo Algunas carnes Como dice el loco Te mando un abrazo grande Chao gente Gracias por el llamado Chao Ciro Ahí estamos en comunicación Telefónica con Ciro Pertuzzi Cantante de jauría Que el próximo sábado Va a estar presentándose En Que sea rock Colón 550 Ahí van a tocar Schindler Para tocar Cadena Perpetua Si compras la entrada Te podes llevar un disco Exclusivo De Cadena Perpetua Y de jauría Que está muy bueno Es algo único Así que bueno Arrimate ahí En tribal Está a la venta Las entradas Pero estaba en tribal ¿No? Si Estaba en tribal No si estaba en tribal Acá tengo la ficha Jauría y cadena Exactamente Y también podes comprarlo En tuentrada.com ¿No? Dice acá Sí Metemos tandas Nos pasamos un poquito De la tanda ¿No? Metemos una tandita Ya están los chicos De VitaZ Vamos a seguir charlando Y escuchando Buena música De Gustavo Cerati Acá en Malesión El lunes Estás escuchando Maldición Es mi Por Vorterix Vorterix Rock Espacio Publicitario